Es por el amor, por el amor que en los momentos más oscuros me tuvo la gente que creyó en mí y yo tengo una frase que estoy haciendo para una canción que apenas estoy escribiendo que dice, solo soy el reflejo que vi de mí en tus ojos buenos, tú creíste en mí, yo creí en el universo Eso es hermoso